Y seguimos en Chica al Día y llegó el momento de chismear y descubrir cuáles son los artistas que atrapamos en la telaraña. Y atrapados y enredados en la telaraña, ya están Cristi y Pedro Párez. Salimos. Mi hijo, pero usted salió de ahí. Esta telaraña salió. Ya, yo salí. Usted salió hace rato. Bueno chicos, hoy tenemos un día de bastantes chismes, bien polémicos, artistas bien polémicos. Ustedes no se van a imaginar las malgradeces de algunos, los desplantes de otros, nuevos novios, nuevas novias. Y alguien que rompió en llanto. Es así. Se quedaron como lento. No, yo quiero que Cristi, como todo un caballero, tengo que decirle que a Cristi le toca el turno, el derecho a palabra. Muchas gracias caballero. Bueno, esta semana las alarmas de rompimiento entre Justin Bieber y Hailey Baldwin se encendieron. Luego de que publicaran unas fotos de ambos en las que se le veía a ella llorando desconsoladamente. Y los medios del corazón evidentemente, y también los cantantes, los fans del cantante se hicieron eco con lo ocurrido, volviendo virales las publicaciones que aludían a una supuesta cancelación de la boda de la pareja. A lo que el mismo cantante decidió declarar y parar las fake news, diciendo pues que la razón por la que Hailey lloraba fue porque simplemente se estresó precisamente por todo este tema de la boda. Esa niña. Bueno, toda la organización de la boda, los tequeños si van a llevar guayaba o no van a llevar guayaba. No, 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 lleva todo este show que estamos viendo ahí en pantalla, de ella llorando y él con ella abrazándola es porque está estresada por la preparación de la boda. Es correcto. Pero ya va, qué angustia económica no es el problema. Es organización que todo quede cool. Mira, yo la verdad, yo considero que en esa foto que estábamos viendo allí, ella tenía como calor y se estaba tapando el sol. No, Bella. Tú dices que no. Pon la foto otra vez. No, no, fíjate. Tenía dolor de cabeza. No, no, tampoco, tampoco. ¿Qué es? Es que creo que asumir una responsabilidad siendo tan joven, a lo mejor es lo que le da todas estas manifestaciones de llanto, de preocupación. A lo mejor ciertamente no es fácil planificar el día más feliz de tu vida. Ya va, es que casarte con Justin Bieber no está fácil. No sé, porque yo no me he casado. Porque yo no me he casado. No puedo saber realmente qué se siente. Pero debe ser estresante, imagino yo. Claro, pero se debe estresar muchísimo. Pero esa muchacha debe tener... Y usted que se ríe. Porque siento que lo dijiste como así, como, ay, con malicia. ¡Qué estrés! Mira, ahí ha estado un video de cuando la capturaron llorando. Ellos estaban en bicicleta. O sea, haciendo el show en la calle. Sí, el show en la calle, el berrinche. Esas bicicletas son alquiladas, ¿no es cierto? De a dólar. De a dólar. Y ahí estaban y llegó el momento, bueno, en que un fan, un seguidor, los capturaron a él consolando a su novia. Después ella se sienta en el piso, la abraza, la escucha. ¿No será que se le bajó el azúcar? Yo creo que fue que se le bajó el azúcar a alguien. No creo que esté estresada. Todo este show esté estrés por una boda. Todo esto, lo cierto, es que lo pagó City Bike. Eso no nos queda duda. Capaz es una campaña paga, sobre todo por la marca que está presente en las fotos. No, no creo, no creo. Sí creo que de repente, a lo mejor ella está sumiendo, y le está cayendo la locha, como decimos en Venezuela, sobre la cuota de responsabilidad que tiene. No creo que sea un tema económico, porque recordemos que su papá es empresario, y además de los que porta la paca, que puede hacer así, rar, 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 y bueno, e inundar toda la ciudad de dinero. Pero sí creo que a lo mejor, ella dirá, irá a quedar bien. Todos los invitados estarán contentos. Sí. Justin me va a hacer pie. Que no se les acabe el tinte para ese día, porque no usan el mismo color de cabello. Exacto, el pastor no dirá. El pastor, ¿qué pasó con el pastor? No, me imagino que ella dirá, ¿será que se puede saltar la parte de, este, si alguien se opone? Selena Gómez Capaz se opone. O el pastor. O el pastor, por ejemplo, no lo sabemos. No, no, mejor cambiemos de chisme, porque este que me traje de Eugenio Derbez está buenísimo. Sí, bueno, casualmente, investigando por allí en las redes sociales, me enteré que, una vez más, Eugenio Derbez y su ex esposa, la recordada actriz Victoria Rufo, recordada para algunos, aparentemente se dijeron las verdades por las redes sociales. A esta altura. A esta altura del partido, porque esto ocurrió luego que la hija de Eugenio declaraba, cuando eran chicos, pues al único que le hacían fiestas suntuosas, era a José Eduardo, el hijo de Eugenio Derbez, con la actriz, a lo que, por supuesto, el actor le aclaró a su hija, que lo que pasaba es que él era hijo de Victoria, que era una actriz protagónica para el momento, con muchísimo dinero, y en ese momento, pues, que él no tenía ni un peso, pues, para ofrecerle una fiesta digna. La misma Victoria le respondió a través de las redes sociales y a través de los diferentes programas. Oye, esa gente no tiene un WhatsApp, un número que tú le digas, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Hasta cuándo se contestan en las redes sociales? Bueno, mi reina, pero no solo a través de las redes sociales, sino a través de los programas de televisión, le dijo que, bueno, que realmente él nunca tuvo ni un duro, realmente, para nada, y que siempre se quejaba de lo que tenía que poner, pero, por supuesto, ella dijo, a mi hijo nunca le faltó su madre. Además, como, fíjate tú, como... Tu entraste, Victoria se te incorporó en el cuerpo. Te poseyó, te poseyó. Tienes los ojos de Victoria. Porque estoy haciendo casting al aire. Pero, lo que sí, este somos en dramático. Es que las vueltas que da la vida, cariño, como dicen por allí, periódico de ayer, porque hoy, ahora, el famoso y millonario es el señor Eugenio Derbez. Las vueltas que da la vida, pero porque ahí está el hijo de Victoria con el señor Eugenio Derbez. Muy parecido a Eugenio, por cierto. ¿Cuántos años ya tiene ese muchacho? Ponerte a pelear por redes sociales de quién pagaba la piñata o no. No, y que ella siempre dijo que Eugenio nunca le daba para la manutención del niño, porque siempre fue un pelapela. El child support. Ajá, porque siempre fue un pelapela, como dicen por allí. Y, sin embargo, fíjate, yo creo que más bien Eugenio le ha servido de plataforma a José Eduardo, que en muchas ocasiones ha querido ser famoso y, bueno, que se ha gestado un nombre en esta sociedad. Me gustó eso de gestado. Bueno, claro, ajá, porque uno estudió. En pública, pero estudió. Miren, les voy a contar algo. ¿A quién le robaron todo en una habitación? Ay, ¿a quién? No, ya va, a mí no. No, que te van a robar. Yo no tengo nada que compartir. Que te van a robar. Daddy Yankee ha sido víctima de robo durante su viaje a Valencia, España. El reguetonero lo robaron mientras se encontraba paseando fuera de su hotel. Según un comunicado emitido por la gente de prensa del artista, el ladrón se hizo pasar por Daddy Yankee. Oh, my God. Por favor, hizo que un empleado le abriera la caja de seguridad robándose joyas por un valor de, escucha esto, dos millones de dólares y dos mil quinientos dólares en efectivo. Pero hay que ver cómo sería el doble. Bueno, no debe ser difícil en realidad imitar a Daddy Yankee. ¿Por qué? Cabello rapado, lentes, guayas y ya. Y medio gordito. Pantalones anchos. Bueno, de lo que tengo entendido, de hecho, tengo el nombre del hotel. ¿Cuál es el hotel? El hotel Melia en Valencia. Dios. Y de hecho, el caballero cuando sale del hotel, aparentemente entró por la puerta principal, por el lobby, este caballero se hizo pasar por Boricua y le dijo, oye, papi, soy Daddy Yankee. Oye, Corillo. Y bueno, y aparentemente le pidió al jefe de seguridad que le abriera la caja, cosa que me sorprende porque yo recuerdo que cuando los artistas iban a Venezuela... ¿A quién te pareces tú? Porque a veces te metemos en un hotel a robar. ¡Ay! A Gledis Ibarra, dicen por aquí. Nos ponemos la peluca. Pero bueno, en este caso yo recuerdo que cuando uno iba a Venezuela, que uno trataba de colarse pues para entrevistar a los artistas, no tenías ni siquiera acceso a los pisos. Entonces, ¿cómo vas a tener realmente acceso a una caja fuerte? Ahí hay combinación, evidentemente. Sí, aquí eso está muy raro. Igualmente le pasó a Shakira y a Gerard Piqué. A Maluma también lo robaron. Que Willy lo comentó hace segundos. Y ahora a Kim Kardashian. Bueno, a Kim Kardashian siempre la roban en París. Y ahora a Daddy Yankee. Sí, además tengo entendido que dentro de esos 2.300.000 dólares existían diamantes, guayas. Entonces yo digo, mi amor, ¿y este hombre con qué viaja? O sea. Tenía conocimiento de causa de lo que había dentro de esa caja fuerte. Eso es como un complot. Eso está extraño. Totalmente. Eso está extraño. Además, lo que me parece ilógico es la cantidad de dólares en efectivo que le llevan. 2.500 dólares. No, pero que son 2.500. Eso no es ni siquiera el cupo Cadivi de aquel momento. Bueno, pero ahora sí siento una gran envidia por la persona que es protagonista de este chisme. Pedro, ¿será que lo echas tú? Bueno, puede ser. Fíjate tú que ahora me siento más orgulloso de ella. Porque la cantante Beyoncé, pues, siguió convirtiéndose en la reina Midas del show business. Y eso es todo lo que, de alguna manera, pues, podemos decir que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero, casualmente, este mes que entra es la portada de la revista Vogue. Y, bueno, se vaticina que la revista romperá récords de ventas. La portada en Instagram recibió más de 250.000 likes en menos de 10 minutos. Y ya se acerca a los 3 millones. Y, de hecho, les puedo decir que los comentarios pasan de los 10.000. De hecho, Beyoncé aceptó posar bajo muchas y muy estrictas condiciones. Y ella fue la encargada de escoger las fotos y, por supuesto, los pies de página. Y no dudo que, de hecho, ella misma haya redactado sus propias preguntas que ella misma se iba a responder. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo esa mujer aguantó todas esas frutas en la cabeza? Carmen Miranda. Al mejor estilo de Carmen Miranda con su cesta de frutas y flores. ¿Son de anime? Seguramente, seguramente. Son de utilería. No, no, no. ¿Son de verdad? Son de verdad. Y lo que más me llamó poderosamente la atención es cuando está con sus trenzas y, además, con la ropa tendida atrás. Sí, ella lava la ropa y la tienda. La lavandera. Pero yo decía, ¿qué trae? Tengo que hacer una pausa, Pedro. Que trae de contenido esta foto y en la próxima parte les digo qué traía. Mira, mira. La liberación. Acérquense. ¿Qué? Al regreso. ¿Qué pasa? Les tenemos en el estudio un mega chisme. No sé, no estaba aquí. Esto ocurrió en un evento donde fue la señorita Cristi y vamos a ver quién es la nueva novia de... ¡No lo digan! Ya venimos.